Hola, ¿qué tal? Hemos iniciado un recorrido por los instrumentos de gestión institucional. Bienvenidos a la cápsula número 47. En esta cápsula hablaremos sobre el plan anual de trabajo, específicamente en los lineamientos que establece orientaciones para la elaboración y aprobación de los documentos de gestión. Para esto nos encontramos con la definición que establece el lineamiento. Nos dice que el plan anual de trabajo es un instrumento de gestión educativa del Instituto de Educación Superior, donde se concretan los objetivos estratégicos del proyecto educativo institucional en actividades y tareas que se realizan en el año. El PAD se atircula con el PI, concretando sus objetivos y estableciendo metas, actividades, presupuestos y otros. Pero, ¿qué orientaciones nos dan a nosotros para poder reelaborar su formulación y aprobación? Dentro de este lineamiento tenemos cinco orientaciones. Número 1. La formulación del PAD está a cargo del Director General y el Consejo Asesor. Previo, se recogen ideas y opiniones y sugerencias en una Asamblea General de la institución, para lograr el compromiso de todos los miembros de la institución. Número 2. El Plan Anual de Trabajo se formula a partir de un diagnóstico institucional, para luego presupuestar las actividades a desarrollar durante el año lectivo. Número 3. El PAD debe ser elaborado antes que culmine el año y luego será ajustado y revisado en los dos primeros meses del año de su implementación. Número 4. En la formulación del PAD se deberá tener en cuenta todas las consideraciones contempladas en el medio de verificación de la matriz de condiciones de calidad para instituciones de educación superior e institutos de educación superior tecnológicos. Número 5. El PAD será aprobado por el Director General del Instituto con resolución directoral y con el visto bueno del Consejo Asesor. Número 6. El PAD debe contener por lo menos objetivos, metas, cronogramas de actividades, responsables de acuerdo a las horas asignadas en la distribución de horas del programa académico y presupuestos de acuerdo a lo normado en las condiciones básicas de calidad. Número 6. También los objetivos y actividades del PAD deben de ser coherentes con lo establecido en el PI y el enfoque pedagógico propuesto. Número 6. Por último, el contenido básico del PAD se encuentra en el anexo número 6 del lineamiento que establece las orientaciones para su elaboración y aprobación. Adicionalmente, su vigencia es de un año. Las orientaciones que nos dan para el seguimiento son 3. Número 1. Cada trimestre se realizará el monitoreo del balance de la implementación del Plan Anual de Trabajo. Número 2. La evaluación del PAD se realizará al finalizar el segundo periodo académico. Número 3. El Consejo Asesor es el encargado de supervisar y monitorear el PAD. Número 3. Se encargará a un miembro del Consejo Asesor la recepción de todos los datos relacionados al desarrollo del PAD para su registro y evaluación casi en tiempo real, para que se tomen las medidas correctivas de manera oportuna. Número 4. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Número 4. Gracias.